Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Abusada, franco. Hago este video para Huayca para contarles mi experiencia como voluntario en los ensayos clínicos que se han hecho en el Perú con la vacuna china de Sinopharm, que como saben ustedes, es la que ha comprado el Perú y que han anunciado que iba a llegar en enero, pero ahora están diciendo que va a llegar el 9 de febrero y esperemos que así sea. Vamos a tener un millón de dosis, con lo cual estamos hablando de 500 mil vacunados, porque son dos dosis. Ha habido mucha desinformación respecto a esto. Cuando yo he salido en algún medio a contar que fui voluntario, dijeron que era mentira, que me han pagado y cosas por el estilo, sin ninguna prueba. Sigo vivo, no me ha pasado nada y les voy a contar un poco cómo es el proceso. Este es un ensayo de laboratorio Sinopharm, que es un laboratorio gigante. China no solo está haciendo esta vacuna, está desarrollando otras. Entonces hay gente que dice, ah, ¿por qué no se vacunan en China si creen que la vacuna es segura? Las vacunas sí se están vacunando en China y tienen más de una vacuna. Acá se convocó para el ensayo de fase 3. ¿Por qué se hace el ensayo de fase 3 en Perú? Se necesita hacer el ensayo donde el coronavirus todavía esté latente, todavía está fuerte, en poblaciones grandes. Así como hay mucha gente antivacunas, hay mucha gente a favor de la vacuna. Y la primera convocatoria se llenó absolutamente rápido. Y se llenó los 3 mil voluntarios en minutos. Y fue recién a la segunda convocatoria donde pude coger un cupo. Para empezar, a uno no le pagan por ser voluntario y tú tampoco pagas por la vacuna. El ensayo en el Perú se hizo con dos universidades, que es la Universidad de San Marcos y la Universidad Cayetano Heredia. Yo fui con la Universidad Cayetano Heredia porque era más fácil de llegar para mí. Es todo muy ordenado, todo muy limpio y está bien esquematizado cada estación donde uno tiene que pasar. Te hacen primero una entrevista por teléfono, luego para ver si eras apto y tienes que no haber tenido el coronavirus. Luego te hacen las pruebas rápidas y la prueba del hisopado, que es por la nariz, para descartar que hayas tenido o tengas en ese momento el coronavirus. Si estás negativo, te hace la primera dosis. Acá pueden ver, está mi cartilla de vacunación que nos dan. La primera dosis se me puso el 9 de noviembre y la segunda el 30 de noviembre. Conozco por lo menos unos 30 o 40 voluntarios, yo diría que hasta 50, que he ido conociendo estos días a través de las redes sociales y en persona. Y ninguno ha tenido ningún efecto colateral secundario. Solo sientes un poco de dolor el primer día. La verdad que sentí más dolor que cuando he recibido otras inyecciones. Pero nada de fiebre ni nada. El mismo día que te ponen la primera dosis, hay una sala de reposo donde estás reposando una media hora y te toman la temperatura para ver si hay un cambio en tu temperatura corporal. Personalmente yo no tuve ningún problema. A la semana yo hice un resfriado y lo comuniqué y me hicieron una prueba de hisopado. Y la prueba de hisopado descartó que haya sido coronavirus, era un resfriado común. Adicionalmente, el ensayo dura más o menos un año de estudio. El seguimiento es un año. Tenemos un monitor o monitora que todos los días nos llama a ver cómo estamos, para ver si tenemos algún síntoma, si estamos tomando medicamentos para otras enfermedades. Que, por cierto, no se cruza con ninguna. Lo único que te pedían en ese momento era no estar en estado de gestación ni tener relaciones sexuales que provoquen embarazo durante la prueba de la vacuna. Otra cosa importante que hay que saber es que es un ensayo a doble ciego. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona como la que ha vacunado, como la que recibe, no saben si ha recibido placebo o vacuna. ¿Qué es placebo? Que es nada, como que recibas un suero o agua con sal. Se estaban probando dos vacunas, la vacuna A, la vacuna B y la tercera opción es que te pongan placebo. Esto quiere decir que dos de cada tres personas han recibido vacuna. Ahora, y finalmente quiero, así que no tengan miedo porque es seguro, yo a todas las personas que he conocido es imposible estadísticamente que todos hayan recibido placebo. Hemos recibido este, varios tienen que haber recibido vacuna. Y ninguno ha tenido efectos colaterales. Hubo un caso lamentable de una persona que falleció, una mujer. Ya se demostró, porque en este caso, cuando suceden ese tipo de emergencias, se levanta el código ciego para ver qué recibió. Esta persona no recibió vacuna, recibió placebo. Aún así, hay que tener en cuenta que ninguna vacuna en el mundo es 100% efectiva. Entonces, hay que cuidarlo. Que no quiere decir efectiva, no quiere decir que no sirva. Porque más o menos están yendo de un 70 a 90% de efectividad. Con lo cual, reduce mucho las opciones de que desarrolles la enfermedad del coronavirus de manera grave. Las reduce bastantes, con lo cual no vas a llegar al hospital y mucho menos a UCI. Hay vacunas que son inmunosterilizantes, con la cual la enfermedad ni siquiera entra. Pero eso es muy poco, muy pocas vacunas hacen eso. Lo que hacen las vacunas actuales contra el nuevo coronavirus, el COVID-19, es reducir los riesgos de que desarrolles una enfermedad grave. Tu sistema inmunológico lo va a alertar. Entonces, China sigue desarrollando y va a seguir desarrollando vacunas. Entonces, como el resto de países en el mundo. Yo les puedo asegurar de mi experiencia personal y de las personas que conozco, que no tengo ningún efecto colateral, ni he hecho ningún daño al ser alterado para nada a mi estilo de vida. Sigo igual. Así que les deseo mucha suerte y que este virus acabe cuanto antes y no tenga miedo a las vacunas, que parece ser una de las principales formas de solucionar la actual pandemia en todo el mundo. Gracias.